Contraseñas, contraseñas... Mabel es... inútil. ¡Ay, tío! Demasiados intentos fallidos. Iniciamos la eliminación de datos en cinco minutos. ¡No! ¡No, no, no! ¡Voy a perderlo todo! ¡Sólo me queda un intento! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Te noto desesperadillo! Creo que te dije que me dejaras en paz. Yo puedo ayudarte, chicos. Solo tienes que escuchar lo que quiero. ¿Y qué chaladura es la que quieres? ¿Devorar mi alma? ¿Arrancarme los dientes? ¿Sustituirme los ojos por cabezas de bebé o algo así? ¡Uy, chico, tranqui! Yo solo quiero un títere. ¿Un títere? ¿A qué estás jugando? Todo el mundo adora a los títeres y a mí me parece que te sobran. No lo sé, tío. Mabel ha trabajado duramente en ellos. Yo creo que un pequeño títere es un precio muy bajo por aprender todos los secretos del universo. Además, ¿qué ha hecho tu hermana por ti últimamente? ¿Cuántas veces te has sacrificado tú por ella, eh? ¿Y cuándo te ha devuelto ella el favor? ¡Tic-tac, chico! ¿Solo un títere? Vale. ¿Y qué títere vas a elegir, entonces? Hmm, veamos. Pito, pito, gorgorito... ¡A ti! ¿Qué? ¿Qué? ¡Esto no puede ser verdad! ¡Que le ha seco a mi cuerpo! Lo siento, chico, pero ahora tú eres mi títere! ¡Ay, madre! ¡Esto no puede ser verdad! ¡No puede ser verdad! ¡Cuántísimo tiempo hacía que no estaba yo en un cuerpo! ¡El dolor es la monda! ¡Y dos ojos! ¡Menudo lujo! ¡No lo entiendo! ¿Por qué haces esto? ¡Habíamos hecho un trato! Mira, chico, has estado demasiado cerca de averiguar respuestas muy importantes. Tengo grandes planes y no quiero que te metas por medio. Destruir ese portátil ha sido fácil. Ahora solo me queda destruir tu diario. ¡Te echo una carrera por las escaleras! ¡Ey! ¡Refresco de humanos! ¡Voy a beber como una persona! Oye, dime, ¿dónde guardas ese diario? Tiene que estar por alguna parte. ¡La resistente son tus brazos! ¡Lo he escondido! ¡En un sitio donde no lo encontrarás en un millón de años! ¡Es hiper! ¡He cogido tu diario para usarlo de atrezo en las funciones! ¡Pero que no te importe! ¡Me voy antes de que pienses en lo que he dicho! ¡Adiós! ¡Me parece muy bien, hermanita! ¡Nos vemos en la función! ¡Espera! ¡Mabel, no le escuches! ¡Ese no soy yo! ¡Tienes que escucharme! ¡No, no! ¡Espera! ¡Para! ¡Ah! ¡Bienvenido al mundo de la mente, chico! ¡Sin un cuerpo real eres básicamente un fantasma! ¡Hola, Dipper! ¡Estás aquí! ¿Qué pasa, tío? ¡Sus! ¡Wendy! ¡Ayudadme! ¡Nos vamos al teatro! ¿Te llevamos, Dipper? ¡Oh! ¡Lo que tú quieras, pelirroja! ¡Voy a detenerte, Bill! ¡Voy a encontrar ese diario ¿Y cómo vas a detenerme si ni siquiera existes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, 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 ja!